Queque, ay de nuevo amigos, bienvenidos a su canal de Sin Frenos MTV El día de hoy vamos a armar una pequeña rampa para que podamos practicar nuestros saltos en nuestra casa Esta pequeña rampa no tiene como tal una finalidad de que nos enseñe a brincar grandes dimensiones sino es más para pulir nuestra técnica, para aprender a saltar a aquellas personas que no saben saltar y también si quieres mejorar algunos trucos, practicarlo en un ambiente seguro, pues nos va a ayudar mucho Entonces, que vamos a necesitar para armar nuestra rampa en nuestra casa El presupuesto de esta rampa como tal es de aproximadamente unos 500 pesos que equivale como a unos 25 dólares estadounidenses y bueno, lo que vamos a necesitar Un bike, un cuarto de hoja de triplay de 18 milímetros un cuarto de hoja de triplay de 6 milímetros tres polines de 2 por 1 pulgadas martillo, serrucho y metro sierra eléctrica una escuadra un tubo de PVC tornillos y clavos Bueno, lo primero que vamos a hacer es con nuestra hoja de triplay vamos a marcar 20 centímetros para poder ir determinando lo que va a ser nuestro kicker entonces vamos a tomar nuestra escuadra y en el lado recto, pues vamos a trazar otros 30 centímetros y luego vamos a trazar una diagonal como tal, no tiene que ser tan exacto pero hay que cuidar que al menos la forma tenga similitud hay que tratar de tener al menos una escuadra los materiales que ya mencionamos anteriormente y si no apoyarnos de algunas otras herramientas como podría ser un pedazo de madera y con el flexómetro pues tener esta facilidad de hacer los trazados y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es usar nuestro tubo de PVC para precisamente hacer la curvatura de lo que va a ser nuestro kicker o nuestra rampa entonces, primero que nada vamos a colocar un clavo en la esquina superior de la esquina de la escuadra que acabamos de trazar y el otro en lo más pegado aquí a la otra esquina inferior para posteriormente que tengamos una sujeción vamos a trazar una curva y posteriormente a ello procederemos a trazar para poder empezar a cortar y bueno una vez que tenemos nuestros dos clavos en los extremos y ya tenemos el tubo de PVC vamos a empezar a usar la referencia de este mismo tubo de PVC como podemos observar si lo colocamos así la rampa pues prácticamente no tendría mucha funcionalidad no te aventaría tanto hacia arriba que es lo que queremos empezar a practicar entonces lo que vamos a hacer es doblarla hay que tener mucho cuidado que la rampa tampoco nos vaya a aventar tanto hacia arriba es decir, tratar de no doblarla entonces vamos a tratar de buscar un punto intermedio entre que esté totalmente recta pero que tampoco que tenga una curvatura demasiado alta entre más alta la curvatura más inercia nos va a dar hacia arriba entonces queremos buscar un punto intermedio sobre todo de acuerdo al nivel que estemos buscando practicar nosotros vamos a intentar que tenga un punto un poquito más arriba de lo intermedio posteriormente a ello vamos a proceder a colocar el clavo en posición superior al tubo de PVC y a trazar la curvatura para que podamos empezar a cortar ahora que tenemos la silueta de lo que va a ser nuestra rampa vamos a proceder a quitar los clavos y después a comenzar a cortar ya sea con la herramienta que tengamos la cortadora o bien un serrucho y bueno amigos de esta forma empezamos a cortar tomando como referencia nuestra guía que ya acabamos de pintar ahorita ya hicimos la primera parte vamos a proceder con la segunda como pues saben puede ser cualquiera de las dos herramientas la cortadora nos va a hacer un proceso más rápido pero el serrucho pues también si no contamos con una de estas no la podemos conseguir pues también siempre podemos recurrir a él un consejo que les puedo dar es untarlo en aceite para que podamos para que el serrucho no se mueva untarle un poco de aceite para que al momento de empezar a serruchar no tengamos tanto movimiento y bueno amigos como vieron ya terminamos de cortar lo que sería nuestra primer pieza la finalidad es tratar de conseguir la misma silueta en la contraparte que sería entonces vamos a hacer el mismo procedimiento trazando del otro lado aquí vamos a ayudarnos del marcador ya tenemos nuestras dos partes la parte inicial que empezamos a marcar y prácticamente el espejo podemos observar pues no necesitan ser totalmente iguales pero pues tienen mucha similitud entre ambas ahorita solamente vamos a perfilar aquellas partes que pueden estar un poco desproporcionadas de la otra y ya entonces pasaríamos a la siguiente parte lo que vamos a hacer ahora va a ser darle la estructura a nuestra rampa para eso vamos a utilizar estas piezas y vamos a empezar a trazar a sacar diferentes piezas de al menos 50 centímetros aquí puede variar de acuerdo a que tan hábiles nos sintamos en la bicicleta y bueno amigos ya tenemos lo que son nuestros largueros que nos va a dar estructura a lo que va a ser nuestra rampa y aproximadamente nos salieron unas 12 piezas en nuestro caso es importante que de acuerdo al ancho que hayamos escogido nos van a salir diferentes piezas para lo cual requeriríamos un larguero más es recomendable que en total nos queden entre 12 a 15 piezas para que podamos tener unas rampas muy sólidas y bueno amigos ahora lo que vamos a hacer va a ser como ya les comentaba tener las guías de los hoyos que vamos a perforar lo que podemos hacer es usar clavos o podemos usar también tornillos en este caso yo tengo tornillos que no son autorroscantes por lo tanto primero tengo que hacer una guía con el taladro eléctrico a partir de esta guía ya puedo empezar a perforar con el tornillo pero también podríamos usar lo que son pues obviamente a la clásica que es con un martillo y un clavo y podemos ir haciendo el proceso lo que vamos a comenzar va a ser a colocar nuestros largueros en esta posición y vamos a comenzar primero que nada con uno que esté al centro en la base para que podamos tener la rigidez de lo que va a ser nuestra rampa y después vamos a colocarlo en puntos estratégicos que va a ser digamos que en las aristas o los vértices más bien de lo que va a ser nuestra rampa uno en la parte superior otro en la parte inferior y otro en el otro extremo aquí necesitamos una superficie que no tenga ninguna curvatura es decir vamos a usar la restante de la hoja de triply para que precisamente podamos hacer la base lo más recto posible y no tengamos errores bueno amigos lo siguiente que vamos a realizar va a ser ir colocando el resto de nuestro soporte vamos a cuantificar más o menos con cuántas piezas tenemos para distribuirlas equitativamente y que tengamos una estructura uniforme ya tenemos toda la parte lo que sería el esqueleto de nuestra rampa y ya vamos a terminar este proceso entonces que es lo que seguiría el paso siguiente es colocar una hoja de triply en la superficie para que tengamos una superficie plana sobre la que vamos a salir y también es opcional en la parte posterior podemos también colocar otra hoja para cubrir la parte del interior lo que tenemos aquí es una hoja de triply pero esta hoja es de uso como podemos observar pues ya tiene lo que vamos a hacer es darle un segundo uso y lo que vamos a hacer prácticamente es cubrir la parte superior para tener una superficie plana como les comentaba este paso podría ser un poco opcional o sea no es tan necesario porque prácticamente con estas mismas tablas la rueda de la bicicleta va a salir sin ningún problema pero al tener un recubrimiento pues también vamos a tener un poco una mejor sensación al momento de salida aquí podemos usar clavos porque ya no es necesario que usemos tornillos como esta es una hoja de uso pues ahora sí que puede ser opcional pero yo en este caso voy a usar clavos entonces lo que tenemos que hacer es ir poniendo nuestro peso sobre la estructura para doblar un poco la madera e ir clavando poco a poco todos los clavos que se vayan poniendo de acuerdo a la estructura que tenemos debajo pues ya está terminada nuestra rampa esta rampa aproximadamente tiene unos 30 centímetros de alto como les comentaba al principio no es muy alta es media hoja de triple eye entonces pues si usáramos una hoja completa de triple eye pues va a ser un poco más alta hay pros y contras esta es un poco más fácil de guardar la otra por el contrario pues no lo es tanto entonces si la volteamos por dentro pues esta es la estructura quedó bastante resistente bueno aquí estoy con mi calzado marca Masao y así crea bueno pues prácticamente la rampa ya está terminada con su fusión con la que fue creada que es lanzarnos hacia arriba hasta aquí el video del día de hoy si te gustó no olvides dejarnos un like suscribirte y compartirlo con tus amigos nos vemos en el cerro soy Alex hasta la próxima con tus hijos gracias charla y con tus hijos